¿Qué es la cirugía? Cada vez más desde los centros hospitalarios se están ofreciendo cirugías ambulatorias de mayor complejidad, pacientes con alta comorbilidad, pacientes de edad avanzada. Esto implica que el paciente se va el mismo día a su casa, con lo cual las posibles complicaciones posoperatorias deben estar controladas de alguna manera. El dolor posoperatorio es una de estas posibles complicaciones y de ahí que nos hayamos puesto a intentar encontrar alguna otra herramienta que nos sea útil, con más datos, para tener un mejor manejo del control posoperatorio. Se nos ocurrió desarrollar una aplicación para los teléfonos inteligentes, una app, que le permitiese al paciente autoevaluar su dolor durante un tiempo más o menos prolongado. Hemos desarrollado un prototipo del APP conjuntamente con tres servicios de mi hospital, anestesiología, cirugía general y servicios de informática. Lo que haremos en una primera fase es coger una muestra y evaluaremos el dolor posoperatorio en cuatro cirugías diferentes. Una vez operado el paciente e instalada en el teléfono del paciente, el mismo puede enviar un reporte a autoevaluar su dolor en el momento que quiera. De esta manera estaríamos actuando antes o en un paso muy inicial del proceso del dolor y con eso creemos que podemos disminuir las complicaciones derivadas del dolor y brindar una mejor calidad y mayor satisfacción en la atención de nuestros pacientes. ¡Gracias!